Que después del primer lugar, todos son perdedores. En este desafío lo vamos a demostrar. ¿Dónde está el ánimo, pues, muchachos? Vamos a ganar hoy, vamos a ganar. Hoy nos vamos a ver en el box rojo, donde no hay espacio, digamos, para la ternura. Y no logran pasar ninguno. Queda desierto el segundo lugar. El segundo puesto se declara desierto. No habrá servicios para ninguno de los dos equipos. Asumen las consecuencias de su decisión. Un desafío 20 años esta noche. Que después del primer lugar, todos son perdedores. En este desafío lo vamos a demostrar. ¿Dónde está el ánimo, pues, muchachos? Vamos a ganar hoy, vamos a ganar. Hoy nos vamos a ver en el box rojo, donde no hay espacio, digamos, para la ternura. Y no logran pasar ninguno. Queda desierto el segundo lugar. El segundo puesto se declara desierto. No habrá servicios para ninguno de los dos equipos. Asumen las consecuencias de su decisión. Un desafío 20 años esta noche. Después del primer lugar, todos son perdedores. En este desafío lo vamos a demostrar. ¿Dónde está el ánimo, pues, muchachos? Vamos a ganar hoy, vamos a ganar. Hoy nos vamos a ver en el box rojo, donde no hay espacio, digamos, para la ternura. Y no logran pasar ninguno. Queda desierto el segundo lugar. El segundo puesto se declara desierto. No habrá servicios para ninguno de los dos equipos. Asumen las consecuencias de su decisión. Desafío 20 años esta noche. Después del primer lugar, todos son perdedores. En este desafío lo vamos a demostrar. ¿Dónde está el ánimo, pues, muchachos? Vamos a ganar hoy, vamos a ganar. Hoy nos vamos a ver en el box rojo, donde no hay espacio, digamos, para la ternura. Y no logran pasar ninguno. Queda desierto el segundo lugar. El segundo puesto se declara desierto. No habrá servicios para ninguno de los dos equipos. Asumen las consecuencias de su decisión. Desafío 20 años esta noche. Después del primer lugar, todos son perdedores. En este desafío lo vamos a demostrar. ¿Dónde está el ánimo, pues, muchachos? Vamos a ganar hoy, vamos a ganar. Hoy nos vamos a ver en el box rojo, donde no hay espacio, digamos, para la ternura. Y no logran pasar ninguno. No, queda desierto el segundo lugar. El segundo puesto se declara desierto. No habrá servicios para ninguno de los dos equipos. Asumen las consecuencias de su decisión. Desafío 20 años esta noche.